El 16 de julio del 2022, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, llegaba a Cruzitas por primera y hasta el momento única vez, con la expectativa de los vecinos de esta y otras comunidades, sobre lo que el mandatario definiría para resolver de una vez por todas la problemática de la minería ilegal y los múltiples problemas que se derivan de esta. Chávez visitó zonas donde se mantenía actividad y luego reunió a vecinos, autoridades y medios para decir lo siguiente. Los costarricenses se acabó, olvidamos el olvido, después de noviembre también tengo que contarles que Costa Rica tiene un laudo, un proceso judicial con la empresa Infinito, no podemos más que esperar por respecto a los procedimientos a que ese laudo se solucione y entonces estamos a la espera, pero los temas sociales le vamos a entrar ya. A los temas ambientales, a los temas de manejo de nuestros recursos naturales, hay que esperarse un poquito más. Desde entonces, los habitantes de esta zona, los medios de comunicación y la población en general, esperamos con ansias el mes de noviembre y con ello, entonces sí, la propuesta del mandatario para dar fin al tema de Incrucitas. Sin embargo, el 2 de noviembre, en conferencia de prensa, anunció que la empresa minera había realizado un pago de 300 mil dólares para reactivar la apelación del resultado del arbitraje internacional y ante esto, el mandatario argumentó lo siguiente. Eso hace que tengamos que continuar litigando a un alto precio. El litigio anterior para defender esos 400 millones nos costó de dólares, nos costó 1 millón 700 mil dólares, tanta plata que necesitamos. Y lo está haciendo Cómex con la Procuraduría, etcétera. Además, nos demandaron en Costa Rica otra vez en el Tribunal Contencioso Administrativo. Costa Rica se va a defender, somos un pueblo soberano, somos un pueblo orgulloso, con justa causa y valiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto va a llevar años. El laudo en el CIADE, yo calculo en el Banco Mundial, se llama CIADE, que es el Centro Internacional de Disputas, de arbitraje de disputas, etcétera. Eso yo calculo que va a llevar dos años y aquí en Costa Rica se nos puede llevar cinco o seis años. Y entonces, esta situación legal que les acabo de contar implica que vamos a tener que repensar todo el proceso. Y crucitas, espérenme, confíen, voy para allá pronto y al supervisar que las obras vayan bien, había que esperarse el verano. De la fecha a la actualidad, poco se sabe de lo que se ha podido avanzar en la resolución de la apelación del laudo arbitral, que inició hace ya casi una década, cuando en febrero del 2014 la empresa canadiense Industrias Infinito decidió demandar al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y el Estado y pedir una indemnización por la cancelación del permiso para explotación minera, producto de la declaratoria de ilegalidad del decreto de interés público de la minería metálica a cielo abierto en el país y que en el 2021 tuvo un primer fallo que frenaba las intenciones de la empresa minera. Sobre el tema, hay quienes aseguran que la continuidad del laudo arbitral no es un obstáculo para avanzar y buscar una solución integral que no dependa de operativos de policías persiguiendo coligalleros, sino que permita poner fin al problema de una vez por todas y además de devolverle la paz a este pueblo, le dé las herramientas para alcanzar el desarrollo. Indistintamente de lo que disresuelva, la situación en Crucitas, la situación actual, quiénes son los dueños, las posibilidades que el Estado pueda tener de estar ahí o de hacer lo que quiera hacer ahí, eso no va a cambiarse. No sé si es que alguien está creyendo que el CIADI va a tener la autoridad para decirle a Costa Rica, mire tiene que devolverle la concesión y dejar que el proyecto minero que iba a ser Infinito se haga, eso es imposible, eso ya no va a suceder, por eso lo que Infinito está reclamando ahí es la plata que pudo haber obtenido del proyecto minero. Entonces no hay ningún, ninguna justificación para que, para posponer soluciones, sobre todo soluciones integrales de pequeño, mediano y largo plazo, porque pase lo que pase con Infinito, pase lo que pase, si finalmente se confirma el rechazo que ya les hicieron en primera instancia o pasara algo distinto, el gobierno del Estado costarricense tiene este problema ahí en Crucitas y tiene que resolverlo de alguna manera. Araya asegura que falta voluntad política y la intención real de acabar con el problema y no simplemente aplicar medidas variativas. Si hay una decisión política para decir aquí vamos a llevar adelante proyectos de desarrollo con el INDER, por ejemplo, turismo sostenible a partir del ICT, llevando políticas ahí, inversión pública, lastreando caminos. Cuando fui diputado duré cuatro años para que se pudiera poner de acuerdo a la municipalidad de San Carlos y al INDER para que echaran un poquillo entonces ese es el gran tema, si puede hacer el Estado muchas cosas ahí, si tiene instituciones para que lleven adelante ahí cosas importantes, pero que necesitamos voluntad política para que el Estado se meta ahí. Mientras el debate sigue abierto, la minería ilegal, el daño ambiental y los problemas sociales siguen siendo pan de cada día en Crucitas. En la quinta y última entrega conoceremos las denuncias presentadas en torno a lo que sucede en este territorio, las responsabilidades del gobierno local y el central y las propuestas que hay para que Crucitas deje de ser tierra de nadie. ¡Suscríbete al canal!